El rabo en la mesa, bitch 2-0-2-0, madafaka Ha vuelto al hardcore, inclusive con el co-bitch, madafaka Llego, pongo el rabo en la mesa, tu vieja pilla platos pa' servirse esa contesa Porque el jet la besa, la hiposesa, se hace comensar de esa pigue asperga La vejo, no pilla mi jerga, tus poses se buscan los huevos, quizás no tengan Se ponen bravos, sacan un chacol, luego menguan Me saco de nuevo el rabo, tu vieja se alegra En botas como por Fogan, se quiere lanzar en ese pigue as tobogan Aquí me cuelga un buen Pokémon, tu pose va de hardcore pero beben tan lemon Mancuso, un MC del copón, no sin maricón No me busquéis en el trap, only hip hop No consumo pop, el boy con dos chatas, camino a la cope Mi pose, armada hasta los dientes, parecen estar sin troopers Pero sin maricón info, facelight, yo sé María Poe Fumando nevadito ni llegué al con Wannabe's lowlife, la mierda es espesa Hacer basura no es nuestra empresa No creas que tu voz es altra ilesa Cuando Mancuso ponga el rabo en la mesa Wannabe's lowlife, la mierda es espesa Hacer basura no es nuestra empresa No creas que tu voz es altra ilesa Cuando Mancuso ponga el rabo en la mesa Mancuso es el tarado del panorama, quizás Pero aún no me habéis visto con falda Camiseta del antalo, volando en moli Solo con tu vieja Sokin Ony No sé inglés, pero queda bien molón Como tu vieja empuñando este pistolón Call it my cock, llamado mi pollón Loce en retraso, loce en tattoo en el jerol Mancuso es heavy metal, te marco a mechero No cincron buterol, pelo a tu peluquero Follas mucho, folláis con dinero Lleváis buena carrera hacia el cementerio Eceso os postureo, y aunque lucen de modelos Os pego unos tiones, copilatos e inal Que me hice fa-fuck you Mancuso y clasi, trinón you, nigga Os creéis artistas, os blanqueáis el ojete Vais de minimalistas, groupies de 15 Os visten modistas, seamos realistas De aquí a 5 años estáis en un nicho sin vistas Yo, wanna be slow life, la mierda es espesa Hacer basura no es nuestra empresa No creas que tu voz es atrailesa Cuando Mancuso ponga el rabo en la mesa Wanna be slow life, la mierda es espesa Hacer basura no es nuestra empresa No creas que tu voz es atrailesa Cuando Mancuso ponga el rabo en la mesa Yeah Esto es el vapor de Cleveland Una nueva aventura del hardcore De Giova De Pichina De todos los motherfuckers de Pandavas Esto es hardcore No es mercomina, es motherfucker No te la puedes echar en la rodilla Como el boom, motherfucker Y la pesca ¿Eh? El hardcore Es algo, es un vestido que te viene grande, motherfucker Mancuso lo lleva preto Como el sleep, bitch Hay unas, hay unas 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 Hay unas putas Putas en España que en el Padapé No, no, nothing Darwin ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.